En medio de la pandemia, muchos de los 180 millones de estadounidenses llamados a las urnas en noviembre como Chris Ash, diplomático que trabaja en el Departamento de Estado, podrían ver denegado este derecho fundamental si las autoridades no facilitan el voto por correo, que se ha convertido en un reto para el maltrecho servicio postal y blanco de ataques del presidente Donald Trump. Ash no tardó ni dos minutos en pedir el voto. Rellenó un formulario con sus datos personales y unos 30 días antes de las elecciones, recibirá por correo su papeleta para depositarla en un buzón de correos. Como la mayoría de los estadounidenses, Ash tiene una opinión positiva del servicio postal. Sin embargo, los cambios que ha implementado el servicio postal en las últimas semanas inquietan a algunos electores que desconfían de la figura del nuevo jefe del servicio postal, Louis DeJoy, donante del Partido Republicano y quien a tres meses de las elecciones ha desmontado varias de las máquinas que clasifican el correo y ha ordenado retirar de las calles algunos de los icónicos buzones azules. DeJoy ha negado que los cambios busquen sabotear las elecciones como sostienen los demócratas, pero el propio Trump admitió en una entrevista con Fox que quiere socavar el voto por correo y por eso se niega a dar fondos adicionales al servicio postal. Muchos analistas creen que el presidente busca generar dudas, miedo y confusión para debilitar el servicio postal y eventualmente la democracia de los Estados Unidos, asegura James O'Rourke, profesor de la Universidad de Notre Dame y especializado en el servicio postal. A 67 días de las elecciones, el voto por correo sigue siendo una incógnita en Estados Unidos, el país del mundo más afectado por la pandemia del coronavirus, donde muchos podrían ver coartado su derecho a elegir al próximo presidente.